¿Qué es la evolución biológica? Una de las preguntas que mucha gente se hace es ¿Hasta qué punto de aparecer la vida en otros planetas podría ser similar a la vida terrestre? Y basta asomarnos al presente y al pasado de la evolución biológica para darnos cuenta la extraordinaria diversidad de organismos que ni siquiera nos imaginamos porque no estamos familiarizados con ellos de forma cotidiana. Pensemos en el ornitorrinco. Cuando los primeros ornitorrincos llegaron a Inglaterra la gente pensó que era un truco de un cirquero que había armado un poco de piel de un mamífero con la cola de un castor con el pico de un pato y no, es que la evolución biológica en Australia produjo ese tipo de organismos. En realidad la evolución biológica produce una diversidad extraordinaria de formas, de morfologías, de conductas, de desarrollos embrionarios pero todos los seres vivos tenemos en común la misma bioquímica, la misma base química. Yo creo, y eso es una convicción muy muy compartida por muchos colegas nacionales y extranjeros que de aparecer la vida en otro planeta probablemente estaríamos hechos de los mismos elementos químicos y de compuestos básicamente similares pero no estamos moviendo en el reino de la especulación porque acuérdense que la vida extraterrestre es como la democracia todos hablan de ella, nadie la ha visto.